Hola chicas, hola chicos Hoy os traigo un tag, como veis en el título Pero antes quiero enseñaros Deciros el labial que llevo, que veis que es divino, me encanta Bueno, pues es un combo de estos dos productos Por un lado, el delineador Heroin de MAC Y por el otro, los labiales nuevos líquidos de MUFE Y este es el número 203 Es un color precioso Y bueno, me gusta muchísimo Así que, bueno, ya veis Cuando se pone el labial Es húmedo Y dices, uff, que cremoso No, no, se seca enseguidita Y luego no transfiere en absoluto Y no hay quien lo mueva Bueno, pues vamos con el tag Es el tag del colorete Y es un tag que le vi a Almudena Almudena no nomina a nadie Pero se lo vi, me gustó mucho Y ya le dije en el momento que lo iba a hacer Me pareció muy interesante porque ya sabéis que yo adoro los coloretes Así que, pues, ya sabéis Bueno, tiene nueve preguntas Porque la décima es nominar Pero yo esta vez sí que no voy a nominar Porque en los anteriores tags Sabéis que siempre me gusta nominar Pero yo veo que después Hay mucha gente que no le gusta hacerlo Y que no lo hace Entonces, pues es una tontería Nominar por nominar Entonces, la persona que le guste Y que lo vea Y que lo quiera hacer Pues venga Para adelante Yo encantada de verlo Bueno Primera pregunta ¿Colorete más caro? No lo sé exactamente Pero yo creo que el colorete más caro que tengo Es el que tenía más caro Era uno de Yves Saint-Loghan Pero que en el decluttering de coloretes Lo descarté Porque era demasiado clarito para mí Y había alguna persona Que le interesaría mucho Adoptarlo Así que Pues era una pena Tenerlo aquí Sin utilizar Yo creo que el más caro que tengo Es este de Guerlain Bueno, os enseño la funda Ya sabéis El envase de siempre De Guerlain Es este Y es Este colorete precioso Me encanta Trae su pincelito Que siempre se va Siempre se cae Y este es el colorete Traía cuatro colores Pero yo me gusta Ya sabéis que me gusta Mezclarlo todo Así que Pues este quizás Sea el más caro De los que tengo En colorete individual En lo que se refiere A paleta de coloretes Pues creo que la más cara Que tengo Es esta Una de las últimas Adquiridas Que es de Tarte Y que es esta Maravilla Es divina Es preciosa Tiene coloretes En las dos partes Aquí Este es un iluminador Y los demás Los otros cuatro coloretes Y de este lado Tiene el plastiquito Prendido Que me encanta Porque no se cae A mí siempre se me va Al suelo Y tengo Este iluminador Y el resto Los cuatro coloretes Me encanta Esta paleta Es divina Y De las paletas Quizás es la que más Ha costado Yo creo También la Chequetón De Benefit Pero yo creo Que esta Ha sido Bastante más cara El colorete Más barato Pues sin duda Sin duda ninguna Un colorete Que muchas de vosotros Me preguntasteis Oye Y te deshaces De una Deep Saint Laurent O te deshaces De paletas de Nash Y no te deshaces Del Flamingo De Mercadona No No Porque es un colorete Que me parece Que tiene Una excelente calidad Es el 001 Para los que no lo conozcáis Aunque la conocéis Todas por lo menos De aquí de España Y es un colorete Que tiene Una excelente calidad Yo ya acabé uno Y ahora Llevo este También Es el colorete Que llevo hoy Es el colorete Que llevo hoy puesto Se dio La casualidad Y lo llevo muchas veces Y me gusta mucho Este colorete Y es el más baratito Que tengo No recuerdo Cuánto costó Pero en torno A unos 3 o 4 euros Y en cuanto a paleta La más barata Que tengo Pero no por ello Peor De peor calidad Es la Paris Paris De Mirlands Es esta paleta Viene con su cartoncito Protector A mi me encanta Llevarla de viaje Y trae su espejito Y son estos coloretes Tiene una gama Muy amplia De coloretes Pero todos ellos Son de los que yo Suelo usar Así que Bueno Estoy encantada Con ella Y Pues la uso bastante Aunque no está muy gastada Porque daros cuenta Que tengo muchas Y muchos coloretes Entonces Los voy Rotando siempre Pero Claro No es lo mismo Que usarla todos los días Entonces Bueno Pues esta Es la paleta Más barata Yo no recuerdo Cuánto costó ahora Tenéis en compras Mirlands O lo que sea Pero yo creo Que costó Unos 7 8 euros Los 4 coloretes O sea que Muy muy bien Colorete Que usas Como iluminador Sin dudar 2 de MAC Que tengo en esta paletita Que me hice yo Que son monísimos El Este Es el Petal Power Y este Es el famoso Gentle Pues Cualquiera de los dos Los uso Como colorete Iluminador Ese día No pongo Iluminador Y sobre todo El que más ilumina Es el Petal Power Bueno pues Estos son los que utilizo Como iluminador Colorete más usado Uff Que difícil Que difícil Con los coloretes Muy difícil Pues mira Tanto Uno de Nars Como uno de Slick Son los segundos Que tengo Y los uso muchísimo El de Nars Es el Outland Que es Esta preciosidad Me encanta Es ese A mi los colores En el Blast O en el colorete Los colores Quemados Me quedan muy bien Y el otro Es El Antique De Slick Lo veis ahí arriba Muy pequeñito Y que Ya está el pobre Hecho polvo Yo os enseñé En el declatering Que se me suelta La La tapa Que ya tiene agujero En el medio Y ya os digo Que es el segundo Este fue Cuando empecé Con el canal Fue Uno de los primeros Coloretes Que yo me compré Y que es Ese color Tan chulo Me encanta Me encanta Yo creo que Ese tipo de color Me queda Muy muy bien Y Aquí es dificilísimo Centrarse en uno Entonces El que más Estoy usando Últimamente Pero Es eso De que Te maquillas Con rapidez Y le echo La mano Siempre a este Es este De Kiko Yo tenía Tres Que era la tableta De chocolate negro La de esta La de chocolate Con leche Y la blanca La De chocolate negro Y la blanca Los descarté En el Aunque si los usé Los descarté En el En el vídeo De De clattering Porque eran demasiado Claros para mí Este A mí Me va Precioso Y me encanta Es un colorete Que me encanta Traía muchísima cantidad Fijaros Que aún sobresale un poquito Pero era Sobresalía muchísimo Eran dos cuadradotes Enormes Traía muchísima cantidad Y es Un Bueno Yo creo que La calidad de Kiko En coloretes Ya os lo dije En aquel vídeo Es excelente Tiene unos coloretes Sobre todo Los que va sacando En colecciones Excelentes Y este Es uno de ellos Es genial Yo lo uso mezclado Como siempre Mezclo Mezclo los dos Y es este De ahí Ya veis que todos Los que escojo Son Esos colores Un poco quemados Que son los que Mejor me van A mí Y en cuanto a paletas Hombre Que más use Realmente Las voy rotando Ya os digo Que las voy rotando Pero una de las que más He usado Ha sido La Chequetón De Benefit Pero bueno Tampoco es Realmente la que más use Porque ya os digo Que las voy Rotando 5 dice Colorete que menos usas O que te arrepientes De haber Comprado Ninguno No os puedo enseñar Ninguno Como he hecho El decluttering De colorete Todo aquel Que no me gustaba O que Que me haya salido malo Nunca Tuve uno De Creo que De Si Del web Creo que Fue un chasco Porque fue carísimo Y al final No pigmentaba Nada Y Bueno Fue un chasquillo Pero Creo que nunca tuve Un colorete Que no me haya gustado Me gustan todos Y Los que menos usaba Los he descartado En ese vídeo Así que Aquí no os puedo enseñar Ninguno Que No lo use O que me arrepienta De haberlo comprado Colorete Perfecto Para el verano Yo realmente No cambio Mucho Bueno Si Quizás Utilizo Algo más Malvita Suave O en vez de Tan tostado Tan color quemado Pues algo más Más suavito Más rosa He estado mirando Y creo que El que más me gusta En verano Es este De Marc Jacobs Que es este El Lash Un Libido Y que Es Esto Que Yo también Bueno La polvera es preciosa Va con un espejito Yo También Esto La uso Mezclado Todo Es este Que os enseño Ahí Y bueno Me encanta Y también Considero Que es uno De los que más Uso en verano El Petal Power De Marc Que os enseñé antes Dice Paleta de coloretes Preferida Sin duda Las que han sido Mis preferidas Siempre Han sido Las de Marc Ya sabéis Que a mi Las sombras de Marc Salvo alguna Muy especial No me dicen mucho Pero Los labiales Y los coloretes Me parecen De una Excelentísima calidad Y los coloretes Son fantásticos Así que Tengo esta paleta Con 12 Que son los más conocidos Y tengo otra paletita A media Que son estos Y este Pues Esta sin duda Mi paleta preferida Pero También es cierto Que esta Está consiguiendo Desbancarla La de Tarte Me encanta Me gusta muchísimo Ya no la acabo de enseñar Pero esta Es una maravilla Y me encanta Aunque En general Me gustan Todas mis paletas De coloretes También me gusta mucho La de Milani 8 Coloretes Mates O satinados Depende Depende del día Depende de la hora Y depende de la época Del año Suelo usar Más satinados En verano Y Y si Para un Para un maquillaje De noche También me gusta Usar los satinados Y Los mate Los suelo usar Día a día Así que Me gustan Los dos Coloretes Que tengas En tu Wislix En mi lista En mi lista De deseos Que Wislix Bueno Pues en mi lista De deseos Realmente En este momento No tengo ninguno Pero Si que tengo Ganas Aún En cualquier momento Lo En cualquier momento Lo pediré Es de Ya que tengo Los coloretes De Tarte Pues probar Los coloretes De Charlotte Tiburi O Tiburi Y También De Becca Y de Anastasia Berrerigis Así que Bueno Pues esos son Se puede decir Que están En mi lista De deseos Aunque no los tenga Todavía Apuntados Bueno Pues Chicas Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Sobre todo Que os haya dado Alguna idea Y nos vemos Prontito En el próximo vídeo Un besito A todas Y a todos Y portaros bien Chau chau